Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora que te conectas. Mi nombre es Demos Valera, yo soy el teacher aquí en Tiago School. Hoy día vamos a aprender, hoy día vamos a hacer la primera lección, la primera unidad, la primera parte de la unidad. En esta lección vamos a aprender algunas palabras, ¿sí? Algunas palabras que quizás usted ya conoce. Esa palabra puede ser el verbo to be, ¿sí? El am, are, is, ¿sí? El am, are, is y también el uso del mayor. Obviamente en esta lección vamos a aprender en esta unidad que empieza con el saludo, hello, vamos a aprender el this is, el this is, ¿ok? El this is y también a saludar how are you y también los buenos días, es decir, los saludos, ¿sí? Y también cómo preguntar cosas en inglés, ¿sí? Y también en esta unidad vamos a aprender a contar del 1 al 10 por el momento. Seguramente debe saber y cómo formar plurales, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar con el saludo, ¿sí? Vamos a empezar el saludo, directamente vamos a ir al saludo. Acá tenemos el saludo, ¿sí? Vamos a escuchar primeramente qué es lo que dice. Esto es muy sencillo, ¿sí? Esto es muy sencillo, la primera parte es saber decir hola. Cuando conocemos a alguien, por primera vez decimos hello, hello y decimos también el nombre, ¿ok? I'm, I'm. Yo le recomiendo a ustedes pronunciar por separado, no en la contracción. Pero si usted ya tiene mucha práctica, usted puede pronunciar directamente como I'm, ¿ok? Pero puede decirle también I'm, ¿ok? I'm. Hello, I am demos, ¿ok? Hello, I am Jack. De esa manera. ¿Está muy bien? Entonces es muy sencillo. Usted practique este modelo, ¿ya? Este sería el primer modelo que usted tiene que practicar, ¿sí? Decir, aprender a decir hola y su nombre, ¿sí? Vamos a la siguiente actividad, ¿ok? Muy bien. Acá es cómo decir nuestro nombre completo. O al menos saber cómo preguntar cuál es tu nombre, cómo te llamas. Muy bien. Entonces veremos aquí, escuchemos aquí esta frase. What's your name? ¿Ok? What's your name? Tapescript 1.2. What's your name? Hello, I'm Pablo. What's your name? My name's Mika. Hello, Mika. ¿Ok? ¿Ok? Podemos decir hello, I'm demos Valera. O demos, la primera parte. Hello, and demos. What's your name? What's your name? ¿Ok? Y podemos responder my name's. Recuerden también que si no tiene mucha práctica, puede usted separarlo esto, ¿ya? Es una contracción. No en todas, ¿ya? Ya vas a ver, ya te voy a mostrar que no siempre es el verbo chubi. Ok, en esta parte sí es el verbo chubi. My name's Mika. O my name is Mika. ¿Ok? Vamos al siguiente. Grammar spot. I am. Yo soy, yo estoy. Es lo mismo como decir I am. Solo que en la primera parte está con contracción. Y en la segunda parte es lo que yo estoy tratando de hacer énfasis si estás empezando a aprender inglés. ¿Ok? Vamos a ir. Entonces, I am. I am. Mmm. I am. Names. Names. What's. What's. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. El siguiente sería este modelo, en resumen, ¿no? Hello. La primera parte que hemos hecho. Hello. I am Jack. What's your name? My name is Cassandra. Hello, Cassandra. ¿Ok? Eso debía decir la persona. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una explicación breve acerca del verbo chubi. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a hacer una explicación breve del verbo chubi. Y ustedes. ¿Ok? Y ustedes me siguen ahí con. A ver, quiero centrar la pizarra un poquito. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo. El verbo chubi. ¿Sí? No olvides. El verbo chubi. Es un verbo muy especial. Muy irregular. Es un verbo extremadamente irregular. Es un verbo irregular. Extremadamente irregular. El más irregular de todos. Por eso se le estudia mucho a este verbo. Entonces puede ser así. You. We. Day. Y acá tenemos el he. El she. Y el it. Entonces vamos siempre esto. El I. Con el am. El you. We. Y they. Va con el are. Recuerda. You. We. Y they. Va con el are. Y el he. She. It. Va con el is. ¿Ok? Muy importante que usted conozca eso. ¿Sí? No puede decir. I are. Tampoco. I is. Es incorrecto. Es solamente. I am. ¿Ok? I am. Yo soy. Yo estoy. ¿Ok? Tú estás. O tú eres. ¿No? Recuerda que la palabra you. Tiene varias connotaciones. ¿Sí? La palabra you. Es. En plural. También. Ustedes. You puede ser tú o usted. ¿Sí? En la manera informal e informal. Recuerda que en castellano. Tenemos eso. ¿Sí? En otros idiomas no. No. No lo hay. Como el caso de portugués. Que es vocé. ¿No? Vocés. Vocés. En plural sí también tiene. ¿No? Pero inglés es algo especial. Es algo único. ¿No? En el idioma. Que you es para singular y para plural. Muy bien. Dicho esto. Podemos comprender lo demás. Ok. Vamos. Vamos a comenzar a descifrar esto. Cuando hablamos de presentación. Es el this is. El this is. El this is utilizado para presentar cosas. ¿Ya? Personas y animales. ¿Ya? En este caso. En este contexto. Vamos a usarlo. Para presentar a personas. En este caso. Tú puedes usar también el this is. Cuando quieres referirte a cosas. ¿No? Por ejemplo. Quieres hablar. Hablar tu casa. Dice. This is my house. This is my house. Ok. Siempre usamos el this is. Cuando están los objetos cercanos. Ok. Entonces vamos a tener que escuchar esto por brevemente. El audio. Y escuche. Tape Script 1.3 This is... Ben. This is Mika. Mika. This is Ben. Hello Ben. Hello Mika. Siempre usamos el this is. Ok. Llamando a la persona. ¿Sí? A la persona próximo. Hey. Hey Carlos. This is... La otra persona que no lo conoce. Carlos. Entonces. Carlos. This is Jack. Jack. This is Carlos. ¿No? Ok. Yo los puedo conocer los dos. Pero entre los dos no se conocen. Entonces siempre el... La persona que conoce. Presenta. A la otra persona. ¿No? Muy bien. Ok. Y el siguiente. El siguiente actividad. Es el modelo. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Es el mismo modelo. Entonces llamamos. Acá podemos decir. Por ejemplo. Acá podemos decir. Carlos. ¿No? This is Jack. Jack. This is Carlos. Uh-huh. Muy simple. ¿Cierto? Muy simple. Muy bien. Y acá. Los dos. O sea. Carlos. O Karina. Dicen. Hello Carlos. Ya. Uno dice. Hello Carlos. Otro puede decir. Hello Jack. ¿Verdad? Nada más. Vamos a aprender tres cosas. ¿No? Primero a decir nuestro nombre. Hello. I am. Tal fulano. Y pregunta. What's your name? Y también. Y también cuando ya sabemos el nombre de la persona. Presentamos otro usando el this is. Ahora seguimos. ¿Cómo responder a una presentación? El famoso nice to meet you. ¿Sí? Nice to meet you. ¿Ok? Pero para esto necesitamos presentarnos primero. El que empieza la comparación dice el nombre completo. Nombre. Full name. Ya. Nombre completo. Entonces de esa manera poder hacer esta actividad. Por ejemplo. Hello. My name is Demos Valera. Hello. I'm Robert Smith. Nice to meet you. Yo puedo decir nice to meet you too. Pero el más corto dice I'm you. Igualmente. I'm you. Igualmente. Ok. Escuchemos ahí. Tape Script 1.4. Nice to meet you. Hello. My name is Judy Koblenz. Hello. I'm Robert Smith. Nice to meet you. And you. Esto es muy formal. Es muy elegante. ¿Sí? Muy formal. Muy elegante. Usted puede hacerlo esto. Recuerden que esto es tomado de las clases de inglés. Que estoy dictando. Cada. 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 Cada tres a cinco meses. Entonces. Usted puede adquirir el libro. Si quiere. Llevar estas clases. Para poder tener un certificado. Que puede pasar unos exámenes. Previamente. Obvio. Ok. Ahí tenemos el modelo. Que en. Formato limpio. Y así podemos. Realizar. Esta. Esta práctica. Finalmente. Ok. Podemos simular nombres. Recuerden. Los nombres de mujeres. Y nombres varones. Nombres de mujeres. Women. Se pronuncia women. Women. Y se pronuncia men. Que слово. Y se pronuncia with watermelon. Llevar.